El día 12 de marzo sí recibimos una denuncia, se hicieron las actuaciones sobre una persona que padece o bien está bajo un tratamiento psiquiátrico ambulatorio en un hospital público y bueno, se hicieron las actuaciones de oficio, las que se acostumbrase en este tipo de casos. La causa que yo me encuentro investigando, tengo una denuncia de un supuesto abuso, se están haciendo las medidas probatorias, pero quiero dejar aclarado que no dentro de la institución pública esta que es el Hospital de Salud Mental de ninguna manera. No es así, creo que ha habido una información equivocada acerca de que el abuso se podría haber sucedido dentro del hospital. Ese hecho yo no lo estoy investigando porque no tengo ese hecho denunciado. Nos encontramos investigando sobre las causas de abuso, está vedado, dar información, en este caso la información que se da es a los efectos de aclarar, yo esto lo hablé con uno de mis jefes, con el doctor Costa, acerca de dejar aclarado a la comunidad que no dentro de esta institución, que es el Salud Mental del Hospital Eras, el hecho que nos encontramos investigando, no sucedió ahí adentro, me parece oportuno y entiendo que esa aclaración sí vale. Respecto a otros detalles de la causa, no se dan porque es un caso de abuso sexual que hay privacidad en las actuaciones, o sea, hay secreto en las actuaciones, no se puede andar ventilando causas que están potestadas de la víctima a denunciarlas o no. ¿La denuncia de la cuenta de tres personas serían las que podrían haber abusado? No, no voy a entrar en los detalles porque no corresponden, sí, por eso la nota la doy para aclarar que no fue dentro del hospital el caso que yo me encuentro investigando. Sí, es una paciente ambulatoria, es decir, la paciente ambulatoria es que sale, de hecho ella denuncia que el hecho fue afuera del hospital, en una salida que hace. ¿Es necesario identificar a estos posibles autores, digamos, están tras eso? Y estamos tras eso, es una causa difícil, no es una causa fácil, por las características de la víctima. No, no quiere decir que una persona porque tenga un tratamiento psiquiátrico miente, sus dichos no van a ser tenidos en cuenta, pero sí, en los casos de abuso siempre, la mayoría de las veces, la prueba fundamental es el testimonio de la víctima. En este caso, es una víctima particular. Doctor, ¿qué es lo que le da la seguridad a usted de señalar que no fue dentro de salud mental? Y bueno, la persona lo denuncia como que fue afuera, no adentro del hospital, y por eso de la nota, ¿no?